La película de San Sebastián Sí, sí, todavía es muy incipiente o sea, se han hecho películas que han salido afuera incluso el caso de una película no sé si escucharon 7 Cajas de 7 Box estuvo en el festival de San Sebastián después hay una película que se llama Hamaca Paraguaya que estuvo en el festival de Canes y después está una película que se llama Leal que está en Netflix, después Las Herederas también, que es una película que tuvo unos premios en Berlín en el festival de Berlín, está en Netflix también y bueno yo también estoy en el en el duro trabajo en los tiempos libres por eso soy periodista y en los tiempos libres trato de hacer cine sí sí estuve porque mi señora hubo una época y que se dedicaba a enseñar danza entonces se iba al Chaco a enseñar en una escuela y cuando todavía estábamos de novio la acompañaba y cuando mientras ella enseñaba daba su clase de danza yo salía a hacer fotos y hablaba con la gente pero fueron dos o tres veces así que hacía eso, salía a sacar fotos se me llenaba el lente de polvo y es un lugar o sea el Chaco es enorme ocupa una gran parte de Paraguay pero los que estamos en Asunción nos acordamos poco realmente los que vivimos acá este sacando eventos especiales como el Rally el Rally del Chaco porque de hecho los Menonitas fueron los que prácticamente trabajaron en el Chaco este cuando las primeras las primeras inmigraciones de Menonitas que algunos eran de Alemania otros eran de Canadá también y prácticamente ellos poblaron el Chaco formando hoy día son imperios de de la industria y láctea y el ganadero después están los ganaderos que tienen su negocio en el Chaco siempre es un lugar interesante tengo amigos que han firmado cosas para 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 cuestiones turísticas y digamos es un lugar interesante es un lugar también difícil en el sentido que bueno el clima es fuerte es un lugar es un lo que sucede un poco con con el con el con el Chaco si bien tiene su historia importante en Paraguay hubo una guerra este en relación al al Chaco pero por ahí lo que sucede que los los que vivimos en Asunción si es que si es que no son familia que tienen algún negocio como estancias o cosas así es curiosamente es poco lo que nos acordamos del del Chaco yo he estado porque la que mi señora era profesora de danza y por eso me 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 acerqué hasta allá pero digamos posiblemente si no se daba de esa manera es capaz que nunca me hubiera ido ni nada o sacando el rally que el rally que es un evento muy bueno ahora con la pandemia no este no se hizo pero pero el rally del del Chaco es un evento que acá en Paraguay se le da mucha publicidad en los medios se cubre es toda una fiesta